Es un privilegio absoluto moderar este panel como parte de la reunión 112 del Consejo sobre el nuevo informe de migraciones. El director general y yo mismo estamos encantados de tener a nuestro lado unos colegas estimados del sector privado y de los Estados miembros. También están presentes los colegas y personal de la OIM a través de la plataforma en línea. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros en este grupo para lanzar el Programa Mundial de Migraciones para el 2022. Esta serie nueva es posiblemente más importante que nunca antes en el contexto de las incertidumbres importantes hemos experimentado durante dos años ya el COVID-19 y con su pandemia ha lanzado una movilidad a todo el mundo a un grado no visto en la historia reciente, desacelerando el ritmo de la movilidad humana en las migraciones. Si bien la mayoría de las personas mantienen en su país de origen aproximadamente el 96,4% de la población mundial, la pandemia se ha estimado que ha tenido repercusiones negativas con el crecimiento total de los migrantes internacionales en 2 millones. En otras palabras, en el 2020 había 2.018 millones de migrantes internacionales en el mundo en lugar de los esperados 283 millones. La pandemia del COVID-19 también ha destacado las interconexiones entre las migraciones y la movilidad. Las restricciones del COVID-19 han tenido como resultado cientos de millones de personas incapaces de poder desplazarse durante meses y meses, son más de 100.000 restricciones a los desplazamientos mundiales impuestas en todas partes en el primer año de la pandemia. Los pasajeros de avión bajaron en un 67% en relación con el 2019 de 4,5 miles de millones a 1,8 miles de millones globalmente. Como resultado, muchos miles de migrantes se encontraron varados y en situación de asistencia. El comprender las migraciones era ya un reto importante antes de la pandemia debido a la complejidad de las migraciones como fenómeno multifacético. Sin embargo, desde entonces se ha exacerbado todavía más por la desinformación y la politización en grados alarmantes con información falsa distribuida sobre los migrantes como difusores del virus. Y de hecho, ayer muchos representantes hablaron de la cuestión de la desinformación relacionada con los migrantes. Al mismo tiempo, hemos visto que los migrantes se han mantenido en la línea del frente en sus países de destino en todo el mundo, ofreciendo servicios esenciales y apoyando a sus familias en sus países de origen para hacer frente a las repercusiones económicas de la pandemia enviando remesas internacionales. La resiliencia de los migrantes de las remesas ha desafiado las predicciones. Se ha mantenido alto en el 2020 con un 2,4% de declive mundialmente y mucho menos intenso que el porcentaje a bajada del 27% inicialmente proyectado las remisiones totalizaron más de 700 millones de dólares, solamente un poco más bajo que el 7,9 miles de millones en el 2019. El objetivo fundamental de nuestro informe de migraciones es establecer de forma clara y exacta los cambios que se están produciendo en las migraciones y en la movilidad a nivel mundial, de forma que los lectores puedan situar y ubicar mejor su propia labor. Gracias a su alta calidad y a su accesibilidad, el informe de las migraciones mundiales mantiene una alta relevancia y utilidad para una audiencia muy variada, incluidos los Estados miembros que utilizan el informe como herramienta clave para desarrollo de políticas basada en datos concretos. Por ejemplo, el informe apoya a los funcionarios de gobiernos para basarse en los impactos positivos de las migraciones y las mejores prácticas de políticas para bien del desarrollo sostenible en los países de origen, tránsito y destino. El objetivo central del informe mundial de migraciones es establecer en términos claros y accesibles los cambios que se han producido en las migraciones y en la movilidad a nivel mundial, de forma que el lector pueda situar mejor el informe. Como organismo internacional de las migraciones, la OIM tiene la obligación de desmistificar la diversidad y complejidad de la movilidad humana. El informe reconoce las obligaciones continuadas de la OIM de apoyar los derechos fundamentales y su visión de apoyar a los migrantes que más lo necesitan. Esto es especialmente pertinente en las esferas en que trabaja la OIM para proporcionar asistencia humanitaria a las personas que se han visto desplazadas, incluido por acontecimientos climatológicos, los conflictos y la persecución o aquellos que han quedado varados durante las crisis como la de la COVID-19. Según establecido en la constitución de la OIM, la investigación de las migraciones es parte integrante de las funciones de la organización. La OIM se mantiene comprometida a apoyar a los Estados miembros al extraer datos, investigación y análisis durante la formulación de políticas y los procesos de examen. El informe de migraciones es un elemento fundamental de esta parte componente de nuestra labor. Esta edición nueva del 2020 se ha producido en línea con la política ambiental de la OIM. No impresionando copias en papel nos ha permitido reducir el transporte y impresión en papel. El informe se encuentra libremente en línea y lo compartimos con ustedes por claves que se enviarán también a las regiones para aquellos que tengan dificultades de conectividad. El ampliar la utilidad y la lectura del informe refleja la evolución de la función de la organización y su contribución al discurso sobre migraciones a nivel mundial. Al celebrar el 70 aniversario de la OIM y reflexionamos en las necesidades de las capacidades operacionales vigorosas de la OIM. Merece la pena recordarse que la OIM ha sido uno de los que ha apoyado y producido desde hace más tiempo investigación y análisis sobre las migraciones. Según destacado recientemente por el director general, OIM estableció el primer diario científico sobre las migraciones internacionales en 1961 y nuestro informe, nuestra serie de investigaciones empezó hace más de dos decenios. Es para nosotros un placer presentarles la decimoprimera edición del informe. Y a continuación nos complace y es un honor tener a un grupo de expertos de alto nivel para el lanzamiento del informe, además del director general. Sumándose a nosotros está el Ministerio Katu, ministro de Asuntos Constitucionales del Reino de Suatini, que se une a nosotros desde Suatini, distinguido señor Shikato, ministro de Seguridad de Bosnia y Herzegovina, el embajador Simón Gitzbühler de Suiza y la señora Sandra Breka, Chief Executive Officer de la Fundación Robert Bosch. Tenemos mucho interés en escuchar sus opiniones, pero en primer lugar doy la palabra primero al director general que nos ofrecerá su visión general del nuevo informe mundial de migraciones. Si bien no necesita introducción o presentación, voy a apuntar la vida pública y servicios a las migraciones del señor Vitorino. El señor Vitorino anteriormente ha servido como ministro adjunto, ministro de Defensa de Portugal. Sirvió como comisionario de Justicia de Asuntos Interiores de la Unión Europea desde el año hasta el 2004 y tiene experiencia académica muy amplia de más de dos decenios en la esfera del derecho. Ha sido elegido por los estados miembros de la OEM para servir como director general en junio del 2018, asumiendo el papel en octubre de aquel mismo año. Señor director general, tiene usted la palabra. Buenos días a todos ustedes. Para mí es un placer lanzar la última edición de la publicación fundamental de la OEM, el informe 2022 sobre migraciones. Si bien las ediciones anteriores se centraban en un único tema, en la serie que hemos publicado desde el 2017, el informe en la actualidad está estructurado en dos partes, con información clave, incluidas estadísticas, sobre las migraciones y los migrantes en la parte 1 y en la parte 2, compuesta de un análisis completo basado en datos, de datos complejos y temas de las migraciones. Para mí es un placer informar que estos cambios han cumplido las exigencias de equilibrio, de vigor y de información accesible, así como un análisis sobre las migraciones en todo el planeta. De hecho, el informe mundial de las migraciones continúa siendo la publicación que más se descarga de la OEM en línea y afortunadamente el apoyo de financiación para sus traducciones continúa en crecimiento. Como Gashi ya les ha dicho, cuando hemos preparado este informe, hemos tenido que reconocer que una de sus orientaciones fundamentales es el COVID-19 y sus repercusiones en cuanto al cambio de las pautas migratorias. El COVID-19 desafortunadamente nos ha brindado la oportunidad de replantearnos el valor que damos a todas las personas de nuestras sociedades, especialmente en tanto que los migrantes en muchos países se hicieron visibles como fundamentales para el funcionamiento de las sociedades en todo el planeta. Pero al mismo tiempo, diría de forma paradójica, la pandemia también parece haber acelerado la retórica hostil hacia los migrantes que ha venido creciendo y aumentando en el último decenio. Por lo tanto, en este informe hemos dedicado un capítulo a la desinformación sobre las migraciones y nuestra investigación muestra el mito y las estrategias que pueden ayudar a mitigar o prevenir el daño causado por actores nocivos que quieren socavar un debate equilibrado sobre las migraciones. Y también hemos tenido que volver a los datos empíricos de las pautas de las migraciones internacionales. En lugar de utilizar los datos de ingresos de los países, decidimos utilizar el índice de Naciones Unidas de Desarrollo Humano, puesto que es una variable más clara, que tiene en cuenta factores económicos solamente con una amplia gama de otros factores fundamentales, como la salud, la educación y otros servicios sociales. También hemos encontrado en este informe que las migraciones cada vez más está ocurriendo entre países altamente desarrollados, en lugar de los menos adelantados, de los países poco desarrollados, a los países altamente desarrollados. De los 20 países principales de origen en el 2020, y aquí excluimos las poblaciones de refugiados, de este análisis, 18 de 20 eran altos, estaban en un puesto muy alto o bastante alto en el índice de Desarrollo Humano en comparación con siete de ellos en 1995. Esta investigación, entiendo, proporciona una nueva perspectiva que utiliza las migraciones mundiales y los datos empíricos de las migraciones para mostrar cómo las pautas de las migraciones han cambiado y cómo siguen también cambiando. Este análisis también destaca que existe un vínculo entre las pautas de migraciones y los acuerdos de libre movimiento que pueden proporcionar a la gente opciones válidas para desplazarse y opciones que la gente utiliza cada vez más y crecientemente. Nuestra investigación también indica claramente que las migraciones tradicionalmente han sido una vía para la mejora. La gente se mueve entre países para encontrar mejores trabajos, puestos de trabajos y perspectivas y también vidas más seguras. Seguridad y la protección en cada momento pasa a ser siempre el impulsor de la movilidad. Han contribuido en múltiples formas en los países de destino y naturalmente en las remesas que envían a casa ayudan para mitigar la pobreza y apoyan a las familias y las comunidades, si bien también contribuye al mismo tiempo al crecimiento económico en sus países de origen. Con frecuencia, los migrantes vuelven a sus países de origen con nuevas pericias que ayudan en la paz, la estabilidad y en el desarrollo. Pero estas tendencias de largo plazo sobre quién emigra a nivel mundial muestra que hoy estamos en riesgo de lo que yo llamaría una brecha de movilidad en el mundo con consecuencias potenciales para la desigualdad mundial. El nuevo informe también destaca que algunos corredores o pasillos de migraciones están muy intensamente orientados a migraciones especiales como las brechas de ocupación en los países de destino. La brecha de género, y es a lo que nos estamos refiriendo, está creciendo y estamos comprometidos a investigar más detenidamente esto para ver el impacto de esta dinámica de género para establecer respuestas programáticas y políticas adecuadas mediante investigación adecuada encargada por el gobierno de Canadá, concretamente. Goshi ya les ha mencionado la relevancia de las remesas, que es también uno de los temas de atención en este informe. El año pasado, mientras que el COVID-19 mantuvo a mucha gente parada en sus lugares en el mundo, el tamaño total de la población desplazada en el nivel mundial creció, no obstante, y las nuevas desplazamientos internos han aumentado. Para finales del 2020 había 48 millones de personas internamente desplazadas debido a conflictos y violencias, más 26 millones de refugiados y más de 4 millones de solicitantes de asilo. Y, como sabemos, las repercusiones del cambio climático están causando desplazamiento por catástrofes en todo el planeta. Todos estos elementos son merecedores de investigación, de recopilación de datos y un análisis claro, definido y desglosado de los datos que figuran en el informe. Me complace también informarles que hay que ser conscientes de reconocimiento de dos categorías de los categorías de galardones dados, tanto a las categorías de en línea y de PDF para la edición del Informe Mundial de Migraciones del 2020, que han recibido galardones. La semana pasada, debo decir que muy oportunamente, la nueva plataforma interactiva del informe recibió galardones en dos categorías, de los galardones innova de excelencia para el año pasado con éxitos en las categorías del sector no gratuito para ampliar la forma de los materiales de información para una edad digital que han recibido esto. Gracias a la plataforma en línea interactiva que todos los usuarios pueden acceder. La categoría a la que nos referíamos era de proyectos no lucrativos. Señores y señores, también reconocemos que muchos, incluidos muchos funcionarios de los Estados miembros, necesitan productos y materiales en sus propios idiomas oficiales. La traducción en idiomas a los idiomas es una forma práctica y eficaz en cuanto a sus costos de apoyar la generación técnica y de formación de capacidades para aquellos que trabajan en las migraciones en el mundo y nos complace que los donantes estén de acuerdo en este aspecto. La edición del 2020 del informe fue disponible por primera vez en los seis lenguas de las Naciones Unidas, árabe, chines, inglés, francés, ruso y español, con capítulos fundamentales también traducidos al alemán, portugués, swahili y turco. Nuestro objetivo, con el apoyo de los donantes de todos los sectores, es aumentar nuestro alcance lingüístico todavía más para esta edición actual y llegar así a más lenguas. Permítame mencionar que además del apoyo de los gobiernos de Australia, Canadá e Irlanda, la Fundación Robert Bosch es un donante para el informe del 2022 con la Friedrich Romer Fundación y con la interfase de Geneva-based policy. Todos reciben nuestro agradecimiento. Y en esta era de interés creciente en una actividad relativa con las migraciones y los migrantes, sinceramente esperamos que esta edición del 2022 del Informe Mundial de Migraciones y sus herramientas conexas sean recursos fundamentales para todos ustedes. Esperamos que les ayuden a navegar el tema de alta visibilidad y perfil en periodos de incertidumbre como los momentos en que vivimos y que el informe impulse a una reflexión detenida durante y que sigan en momentos más tranquilos. Esperamos que nos vengan en el futuro. Muchas gracias señor director general. Para mí es un honor dar la bienvenida al ministro de Seguridad de Bosnia y Herzegovina, excelentísimo, señor Salmo Cicotti que el ministro fue designado en su función actual en el 2020 tras haber servido anteriormente como ministro de defensa entre el 2007 y el 2012 tras su jubilación o su retiro del ejército en el 2004 como brigadier. El ministro anteriormente también ha servido como attaché militar en la embajada de Bosnia y Herzegovina de los Estados Unidos en Washington. Tiene experiencia amplísima en la esfera de la investigación. Tiene un PHD en defensa y seguridad de la Universidad de Sarajevo. Señor ministro, bienvenido. Es para nosotros un placer contar con usted entre nosotros. Tiene usted la palabra. Muchas gracias señora. Colegas, señores, señores, señor director general. Es un placer estar aquí con ustedes hoy y debatir los resultados del informe 2022 del informe mundial de migraciones que ha centrado nuestra atención en plantearnos esta cuestión tan compleja. Este informe nos obliga a destacar lo fundamental que es tener los hechos y conocerlos concretamente al hablar de este tema y cómo los datos de forma dramática pueden cambiar las opiniones públicas y las reacciones en este tema controvertido así considerado por muchos en Bosnia y en Zegovina parte de la parte occidental de los marcanes. el número de migrantes que transitan por el país hacia Europa verdaderamente se han visto obligados a utilizar argumentaciones a favor y en contra de la ineficiencia de los estados al tratar la cuestión. Tras haber presentado metodologías estratégicas para contar y comprobar el número de migrantes especialmente aquellos que residen fuera de las instalaciones de recepción habituales o de acogida confiamos cada vez más en que si bien las cifras están disminuyendo la necesidad de tratar de forma completa y global el fenómeno de las migraciones sigue siendo tema necesario. De forma interesante Bosnia y Herzegovina también es país tradicionalmente caracterizado por las migraciones de sus propios nacionales hacia Europa. y a otras partes del mundo Estados Unidos y Australia en concreto exacerbado todo ello durante y después de la guerra cuando se compara el número de migrantes en Bosnia y Herzegovina que son 3 a 3.500 en la actualidad con el número de migrantes de Bosnia y Herzegovina fuera del país que son unos 2,5 millones se calcula nos vemos obligados a debatir formas en que este brecha de mano de obra va a poder ser rellenada o compensada en algún momento en el futuro de la misma manera con el cambio climático y con los factores adversos crecientemente desprendidos del mismo los desplazamientos internos inducidos por las catástrofes van a ir en aumento y estamos ampliando nuestros esfuerzos estatales de la reducción de catástrofes naturales o de reducción de desastres como cuestión prioritaria existen algunos aspectos políticos de las migraciones en Bosnia y Herzegovina relacionados con el hecho de que hay distintos partidos políticos que proceden de distintos entornos étnicos tienen actitudes ligeramente distintas en relación con este tema el informe impulsa todavía más la argumentación de la cooperación internacional apoyándolo todavía más al tratar la cuestión de las migraciones para nosotros esto esto significa cooperación con éxito con nuestros vecinos en los Balcanes occidentales y también con países de origen europeo y no europeo incluido Pakistán Bangladesh Marruecos Egipto y algunos otros estados de donde proceden los migrantes con quien hemos entablado continuamente un diálogo y una estrecha cooperación y esto ha revestido enorme importancia en el momento en que la COVID-19 nos tomó por sorpresa y tuvimos que aprender de la dificultad de cerrar fronteras y posibilidad de volver a los países de origen y otras barreras graves me alegra decir que estamos avanzando en la agenda de retorno a la gestión de retornos a muchos de estos países en relación con la COVID-19 además hemos incluido a los migrantes en nuestras campañas de vacunación hasta una tasa satisfactoria del 40% de la población de migrantes están vacunados los que estaban interesados obviamente a pesar de las dificultades planteadas por esta población de extrema movilidad en resumen la migración es un fenómeno de diversas facetas que ha de ser entendido basándose en hechos y datos concretos como académico tan solo puedo encomiar la visión tan completa que el informe sobre las migraciones en el mundo 2022 proporciona para acabar con los malos entendidos y la comunicación falsa y errónea muchísimas gracias muchas gracias ministro ahora tengo el honor de darle la bienvenida a la reunión del consejo al embajador simón geis büller director de la división de paz y derechos humanos del departamento federal de asuntos exteriores de suiza es un diplomático suizo un historiador y un científico político con una con muchas publicaciones en toda una serie de temas ocupó el jefe el cargo de jefe de misión de suiza en washington de cdc de 2017 a 2020 y ha tenido ocupado otros cargos en el ministerio de asuntos exteriores suizas tiene un doctorado en ciencia política de la universidad de berna embajador le damos la bienvenida nos alegra sobremanera tenerle hoy aquí con nosotros tiene la palabra muchas gracias señora presidenta excelencia señor director general damas y caballeros delegados permítanme de entrada darle las gracias a la OIM por haber invitado a suiza a formar parte de este prestigioso panel en esta ocasión me incumbe saludar a los estados miembros afines que como nosotros tienen como prioridad invertir en los datos y la investigación sobre la migración nos felicitamos y felicitamos a la OIM por la última edición del informe sobre las migraciones en el mundo 2022 cuya publicación arriba llega en un momento muy atinado los acontecimientos recientes ilustran una vez más que la publicación además la publicación de este informe coincide con el 70 aniversario de la OIM ofrece la ocasión de hacer balance y evaluar de forma crítica y política y afinarlos para hacer frente a la pandemia mundial el informe sobre la migración en el mundo 2022 explora los vínculos entre la migración y las grandes tendencias mundiales como los efectos del cambio climático y la aceleración de la digitalización nos felicitamos en particular del desarrollo en el marco de la edición de este año de una caja de herramientas para ser utilizado por los consejeros en política es esencial traducir los resultados de las investigaciones y convertirlos en políticas eficaces para maximizar los efectos positivos de la migración al tiempo que reducimos el sufrimiento humano y salvando y salvamos vidas reconociendo la amplitud temática del informe quisiera expresar algunas reflexiones que están en concordancia con las prioridades de Suiza primero acogemos los análisis ofrecidos sobre los desafíos fundamentales en la protección en el informe es necesaria una cooperación internacional para abordar las complejidades de luchar contra la trata de personas la protección de derechos humanos en las fronteras internacionales y atendiendo al sufrimiento de los migrantes desaparecidos y sus familiares sobre esta cuestión Suiza apoya a la Cruz Roja y otros asociados en sus esfuerzos para establecer cooperación mecanismos de cooperación para la búsqueda de identificación e información a los miembros a los familiares también nos interesa especialmente el capítulo 6 que explora el nexo entre la migración y las políticas de paz desarrollo y humanitarias Suiza trabaja para abordar las causas originarias de la migración irregular y el desplazamiento forzoso También estamos plenamente convencidos de la importancia de tener en cuenta el desplazamiento forzoso cuando buscamos la transformación de los conflictos junto con asociados de los centros académicos y ONGs recientemente desarrollamos una caja de herramientas para aprovechar el potencial de la migración en los esfuerzos de consolidación de la paz Esta caja también está a disposición en línea y contribuye a formulación de políticas en el ámbito y ayuda a todas las personas que trabajan en la consolidación de la paz sobre el terreno Agradecemos las perspectivas muy visionarias sobre las implicaciones de la tecnología digital para la gobernanza de la migración y sus impactos conexos con los derechos humanos de los migrantes en el capítulo 11 nos convence estamos convencidos que la digitalización ofrende enormes oportunidades de cooperación internacional Un ejemplo de oportunidad práctica para la digitalización es el ámbito de transferencias de remesas Las soluciones digitales tienen el potencial de mitigar las deficiencias del mercado de remesas tradicional Desde hace años Suiza se centra en maximizar el impacto de la migración y los migrantes en el desarrollo sostenible al reducir los costes de las transferencias y ofreciendo inclusión financiera para todos y en particular para las mujeres y las comunidades marginalizadas las soluciones digitales tienen el potencial de contribuir a los objetivos de la agenda 2030 Permítanme decir que para nosotros es muy importante el hacer políticas basadas en datos El portal nos parece un repositorio muy útil y lo puede utilizar todo el sistema de Naciones Unidas Estamos totalmente convencidos que los datos sólidos son también importantes para medir los progresos alcanzados por la comunidad internacional en la aplicación de la agenda 2030 incluyendo los resultados obtenidos en lo referente a los refugiados y los migrantes y en este sentido Suiza se enorgullece de haber organizado el Foro Mundial de Datos en Berna el mes de octubre pasado Permítanme concluir reafirmando el compromiso de Suiza en apoyar a la OIM en el proceso de reforma que ha emprendido Saludamos el objetivo de la OIM que tiene por objeto integrar el trabajo sobre los datos en todos sus departamentos y unidades de conformidad con la visión del secretario general que quiere transformar a la ONU en una organización más centrada en los datos Muchas gracias Muchas gracias embajador Me complace ahora darle la bienvenida a esta reunión del Consejo la directora ejecutiva de la Fundación Robert Bosch la señora Sandra Breca antes de unirse a la Fundación en 2021 trabajo como directora de programa en el Instituto de Berlín después de trabajar con el Consejo Alemán en Alemania y Nueva York obtuvo un doctorado en una licenciatura en la Universidad de Colombia actualmente funge como miembro del Consejo Europeo en Relaciones Extranjeras y el Consejo de Ejecutivo y el Fondo Europeo para la Democracia Muchísimas gracias Sandra Beca por estar con nosotros tiene la palabra Saludos y muchas gracias al doctor Victorino por haberme invitado hoy Saludos a todos los panelistas Felicidades por haber lanzado la nueva edición del informe sobre las migraciones en el mundo 2022 y por todas las herramientas que lo acompañan que son muy útiles nos complace apoyar la labor de la OIM en este informe examinando el informe y los comentarios que se acaban de formular hay tres aspectos que me gustaría poner de relieve desde nuestra perspectiva la Fundación Vosch el entorno político donde se se llega a estas conclusiones y hallazgos no solamente estamos en una pandemia enorme sino que estamos experimentando inmensos cambios una competición política una caída del multilateralismo y de la cooperación internacional en generar las transformaciones de todas nuestras vidas debido al cambio climático y a los desarrollos tecnológicos y el desafío contra las normas y valores esenciales a los que nos enfrentamos por estos cambios estas tendencias son inseparables de otras problemáticas mundiales globales como la inigualdad en sus diversas dimensiones la cohesión social se ve sometida a presión por doquier los números de desplazamientos crecientes que señala el informe incluyendo los eventos preocupantes debido a desastres y conflictos es uno solo de los muchos impactos que estos grandes cambios tienen la migración el desplazamiento y la movilidad humana al igual que estos cambios políticos económicos están influenciando a todos tenemos que evaluarlos de una forma que tenga en cuenta la complejidad y las interdependencias en la fundación nos centramos en la migración el cambio climático la desigualdad la paz la democracia y la inmigración y las sociedades y hacemos especial hincapié en los vínculos e interdependencias entre estos aspectos junto con nuestra labor en salud y educación que son muy relevantes en las políticas de migración consideramos cuatro ámbitos como esenciales para la movilidad humana en el futuro primero la movilidad humana provocada por el clima el cambio tecnológico el futuro de la protección internacional así como el papel de otros actores como los alcaldes y las ciudades es importante que las áreas prioritarias que ponen de relieve en el informe incluyen el cambio climático y la movilidad provocada por el clima y el papel de las nuevas tecnologías las tecnologías van a cambiar cómo gestionamos la migración a escala mundial y tenemos que desarrollar esta tecnología de forma que respete los derechos de humanos el informe ofrece también un pilar fundamental para formulación de política basadas en evidencias y en pruebas y debates fomenta el debate en el ámbito de la migración algo que es crucial si queremos cooperar en materia de migración a escala internacional director general el director general dijo que el informe desmitifica la complejidad y diversidad de la movilidad humana necesitamos datos análisis para poder debatir sobre la migración y la dificultad va a ser combinar los datos con los rostros humanos de la migración las políticas de migración influencian están muy influenciadas por la opinión pública y los datos no han de ser abusados para usarlos como arma arrojadiza contra los migrantes y la migración e instrumentalizar la opinión pública los hallazgos apuntan a tendencias claves en el futuro de la migración en el mundo post-covid-19 108.000 restricciones de viajes han sido documentadas en el informe algo que será un rasgo mucho más común de la movilidad humana global con todas sus consecuencias vamos a tener que reconciliar dos tendencias que se oponen restricciones a los viajes e inmovilidad por una parte y el creciente desplazamiento por el otro estamos viendo que se hacen normas sobre la movilidad humana entre fronteras y nuevas normas como las de digitalización para la digitalización han de crearse este informe defiende que gestionemos la migración basándonos en los derechos humanos y que encontremos un terreno común en el sector privado y tenemos la colaboración necesitamos la colaboración de todos los actores organizaciones internacionales gobiernos nacionales locales los medios la sociedad civil y los centros académicos quiero felicitar a la OIM por incluir muchas partes interesadas en su labor y esperemos que el foro de examen de la migración internacional en 2022 en mayo será un espacio que nos permitirá crear aún más impulso muchas gracias muchísimas gracias señora Breca por sus amables palabras ahora quisiera ver con mis colegas si tenemos a Misha Cantu en línea veo que no entonces voy a pedirle a los colegas que pongan el vídeo de Jason Wood ministro de adjunto de aduanas seguridad comunitaria de asuntos multiculturales me complace apoyar esta sugerencia de la OIM que su publicación señera informes sobre las migraciones en el mundo este informe se ha publicado cada dos años desde el año 2000 dando análisis de datos y tendencias de migración mundial y ofrece claridad importante sobre cuestiones relativas a la migración en tiempos complicados en nuestras historias colectivas con el 29% de la población de Australia que ha nacido en el extranjero Australia reconoce plenamente la importancia de la migración mundial y la labor de la OIM Australia es un contribuyente orgulloso y miembro de la OIM como miembro fundador celebramos el 70º aniversario de la creación de la OIM y nuestro compromiso continuo en la gestión de la migración seguimos plenamente comprometidos a ser un socio sólido y duradero oteando al horizonte hemos apoyado la publicación del informe sobre las migraciones en el mundo y esto refleja nuestro amplio interés en incorporar las perspectivas regionales de la migración en los análisis de las cuestiones claves de la migración y apoyar mecanismos informales y no vinculantes como por ejemplo el proceso de Bali y las consultas intergubernamentales mientras el mundo sigue enfrentándose a desafíos sin precedentes acarreados por la pandemia y la 2019 y su impacto en la migración el análisis integral y la comprensión de las tendencias migratorias ahora adquiere más importancia que nunca por eso el informe sobre las migraciones en el mundo no ha de quedarse en una metáfora escrita ha de utilizarse para formular políticas y para tomar decisiones contribuir a la educación iluminar el debate público y ayudar en la formulación de políticas con datos concretos agradecemos a la OIM el que hayan desarrollado la plataforma para examinar los datos en este informe y además agradecemos que lo hayan publicado en muchos más idiomas de un idioma en 2000 a 10 en 2021 esto es la prueba irrefutable de toda la labor que se está haciendo en materia de migración ayuda a los políticos este informe a los medios de comunicación en su trabajo la OIM es un líder mundial por contribuir a este informe y reiteramos el apoyo de Australia a la OIM como un socio de larga data y como organismo líder con una pericia y conocimientos técnicos mundiales en materia de migración gracias le devuelvo la palabra al director general para escuchar sus comentarios director general adelante muchísimas gracias señora Washi primero me uno a la moderadora la señora Washi dándole las gracias a todos los miembros del panel nos beneficiamos muchísimo de sus perspectivas de sus opiniones de cómo ustedes evalúan nuestro trabajo es justo decir que puedo transmitir a mis colegas en el departamento de política e investigación en la unidad de investigación que les podemos felicitar y les alentamos a que continúen por esa vía y continúen publicando el informe sobre las migraciones en el mundo oteando ya el horizonte hacia 2024 si no hay nuevas sorpresas desde luego pero por encima de todo quisiera decir que como todos han puesto de relieve tanto desde los gobiernos como desde la sociedad civil y de los centros académicos este tipo de informe cumplen su objetivo si se utilizan de forma práctica que no sea un mero ejercicio de contemplación intelectual ha de ser traducido llevado a efecto para convertirse en una herramienta operativa desde la OIM hacemos todo lo posible para hacerlo pero alentamos a otros a los estados miembros a que lo miren desde esta perspectiva más cercana a la realidad utilizándolo de la mejor manera posible y utilizar la nueva plataforma interactiva no solamente para recurrir a los datos y a la investigación sino para darnos su feedback sus comentarios reacciones para que nos digan qué podemos hacer para mejorar en qué ámbitos ven ustedes que todavía tenemos que dónde necesitan una evaluación más detallada dónde ven que están las prioridades dónde debemos centrarnos en las en la investigación en las investigaciones para futuras ediciones les 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 les